En las noches tengo mucho miedo al soñar contigo Y esto no es solo un castigo, es algo que siento por ti Inútil es pensar que un día volverás, pues la soledad me mata cada día más Y no sé qué pasó, y no sé en qué fallé Si mi amor te lo entregué a ti Y no sé en qué pasó, y no sé en qué fallé